Con su permiso, señor presidente, secretario, canciller, subsecretario, ministra, asesora, felicidades por este 25 de mayo. A continuación, vamos a presentar a todos ustedes el proceso sanitario de liberación de vacunas COVID-19. Es importante recordar que este proceso garantiza que todas las vacunas envasadas en nuestro país sean vacunas seguras, de calidad y de eficacia. Siguiente, por favor. Aquí podemos visualizar la vida del proceso de liberación sanitaria. Desde que llega el VOLC a nuestro país, garantizamos en COFEPRIS que las fábricas tengan los GMPs correspondientes para poder fabricar las vacunas desde el producto envasado hasta lo que será la vacuna autorizada. Siguiente paso es el mostreo de los lotes. Se muestrean cada uno de los lotes. Esto es un paso muy importante porque no solamente se le da la autorización a la marca de la vacuna, sino que participamos en la identificación de cada uno de los lotes que se aplican en nuestro país. Esos lotes van a dos laboratorios. A nuestro propio laboratorio, a Kayak, laboratorio de referencia de vacunas para la región y al laboratorio de calidad del productor. Se hacen 15 pruebas, incluyendo la prueba de esterilidad que dura 16 días y sólo cuando se tengan los resultados de esas 15 pruebas por separados en lo que se conoce técnicamente como resultados por pares. Están condiciones de poder liberar la vacuna garantizando que son vacunas de calidad, de seguridad y de eficacia y listas para aplicar a toda la población. Siguiente, por favor. Como pueden ver, estas son el espectro de pruebas que se le hacen a todas las vacunas, particularmente a la vacuna de AstraZeneca producida en el laboratorio Leomont. Como ustedes pueden ver, son pruebas altamente específicas realizadas en nuestro laboratorio, el laboratorio Kayak. Es importante recordar que el laboratorio Kayak es un laboratorio reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para el análisis de medicamentos. Todos los resultados para los primeros cuatro lotes producida en México de la vacuna Astra en el laboratorio Leomont estuvieron dentro de especificaciones. Siguiente. Aquí vemos el calendario. Tengo el alto honor y el gusto de informar que los primeros cuatro lotes de vacuna COVID-19 de AstraZeneca están dentro de especificaciones, con lo cual esta semana se procederá a su correspondiente liberación. Asimismo, podemos ver los lotes en azules. Los estamos analizando en este momento y en cuanto tengamos los resultados analíticos correspondientes, estaremos también en condiciones de poder liberarlas. Y después podemos ver en gris la programación del laboratorio para nuevos lotes. Se prevé que pueda producir entre cuatro y seis lotes por semana. Muchas gracias. Gracias.